Y los números estremecen y las historias aún más son más de 23.000 los muertos por el terremoto en Turquía y Siria. Estos son los últimos datos actualizados para ser precisos. 23.259 personas que han muerto decenas de miles de heridos hasta la noche de ayer. 65.000, estas son imágenes de los operativos de rescate. Más de 70 países le han ofrecido ayuda al presidente Erdogan. Por supuesto en Siria la realidad es muy muy compleja por territorios tomados por grupos rebeldes, por la violencia que ha castigado tantísimo ese país, lo cual explica que en Turquía epicentro del terremoto muchas de las personas que han sido víctimas de lo peor son desplazados, forzados de la diezmada Siria. Realmente conmueven las imágenes de algunos rescates que terminan con un abrazo, con ese final feliz, con los gritos de alivio y de logro de muchísimos rescatistas que lo están dando todo, pero también por supuesto la tragedia, una tragedia de proporciones. 23.000 muertos por el terremoto en Turquía y Siria y un drama humanitario que se agrava, porque ya había en algunas de las zonas afectadas un drama humanitario preexistente y se agrava con esta verdadera tragedia que tiene en vilo al mundo y que ha significado 85 millones de dólares de ayuda por parte de los Estados Unidos, un paquete de ayuda también suministrado por las Naciones Unidas, pero todo suena insuficiente ante la magnitud de la catástrofe, imágenes como la que estamos viendo en pantalla de ciudades en las que se han desplomado cuadras enteras de edificios con el costo humano que esto tiene y la imposibilidad que plantea o las dificultades que plantea para la reconstrucción. Estas son las imágenes de algunos de los rescates en Turquía. Y por supuesto, también las dudas que hay a medida que corren los días de la posibilidad de encontrar personas con vida en algunos de estos edificios. Erdogan ha recibido muchas críticas de distintos grupos o sectores en algunas de las zonas más afectadas por lo que han demorado algunos de los grupos de rescate. Pero por supuesto todo esto ha desbordado al gobierno turco, es por eso que hay muchos equipos de rescatistas viajando desde otros puntos del mundo. Estados Unidos ha enviado equipos especializados, distintos países de Europa también lo han hecho. La Argentina ha mandado asistencia, pero todo suena poco ante la magnitud de esta catástrofe. Recordemos un terremoto de 7,8 en la escala de Richter que sacudió a Turquía, Turquía como epicentro, una región de Turquía como epicentro, pero que también castigó muchísimo a Siria y los escombros del terremoto se montan sobre los escombros de tragedias preexistentes. Y esto lo quiero reforzar porque se plantean también muchas dificultades a la hora de hacer llegar la ayuda humanitaria a los territorios que más la necesitan y que ya tenían una vulnerabilidad previa por la violencia y por la devastación que ya ha asignado a Siria desde hace muchos años. Enseguida vamos a actualizar más la información sobre lo que está sucediendo allí en Turquía y en Siria con los operativos de rescate, siendo las 4 y media de la tarde, está pasando, vamos a los títulos. Gracias.